Planificar unas vacaciones hacia otro país cuesta dinero tiempo y se crean grandes ilusiones. Pero para una familia isabelina, lo que sería una gran aventura, se convirtió en una pesadilla por el paso del poderoso huracán Irma en el estado de Florida. Hace un año fue que nosotros hicimos las vacaciones. Hace un año está todo reservado. Y estuvimos 10 días disfrutando de las vacaciones, pero debido al huracán, pues pasamos la triste historia que muchos pasaron. Y es que Víctor Cardona junto a su madre tuvieron que viajar a tres estados de los Estados Unidos. Tuvimos en el aeropuerto casi dos días completos. Después tuvimos que ir hasta Atlanta, de Atlanta a North Carolina, de North Carolina a New York, de New York entonces a San Juan. Pero eso fue en un transcurso de cinco días de aventura no muy buena. Entre retraso y cancelación de vuelos, el excesivo gasto económico, las largas horas guiando de estado en estado, el cansancio, la desesperación y las múltiples condiciones de salud que padece su progenitora, Víctor decidió seguir buscando alternativas para llegar hasta la Isla del Encanto, pues sin duda se sintieron desprotegidos en todo momento. Nos afectó mucho, igual que a mi madre, que todavía es el momento que la afecta. Ella habla del tema y se pone nerviosa y llora porque ella misma dice, yo no me vuelvo a ir de viaje. Yo pienso que se deberían de preparar mejor, porque hay muchas opciones para prepararse y no hicieron el protocolo correctamente. Porque al igual que nosotros, pues mucha gente pasó por muchos problemas. Pero pues, como dijiste, no es lo mismo contarlo que vivirlo. Así como esta familia que estuvo de vacaciones, los boricuas residentes en Florida aún no salen de su asombro tras el paso de Irma que hizo estragos en ese estado y que obligó a muchos a dejar sus casas o apartamentos para refugiarse en un lugar más seguro. Ya viviendo en un nuevo lugar, pues yo pensaba que era seguro, pero dos días antes de que llegara entonces Irma, emitieron un aviso, una orden mayormente para los que estamos en la costa para desalojar la zona. Entonces llegué hasta considerar un shelter, porque acá pues obviamente es un poco más diferente la zona y lo que son los shelters. Pero a última hora, pues unas amistades me invitaron a su casa y pasé entonces el huracán en el área de Miramar. Según Neisha Molina, gran parte del estado quedó incomunicado. Aún no tienen servicio de energía eléctrica, por lo que se les imposibilita transitar por las vías de noche. Estuvimos encerrados básicamente desde el viernes en la noche hasta martes, porque había un curfew, que significa un aviso de que las personas no pueden estar afuera, todavía está vigente en los condados de Miami-Dade y Broward de 7 a 7, 7 de la noche a 7 de la mañana o de 8 de la noche a 8 de la mañana. Eso significa que las personas no pueden estar en la carretera porque literalmente no hay una sola calle que no esté completamente llena de árboles. Muchos semáforos no tienen luz. Entonces, algunos, solamente algunas gasolineras tienen gasolina y las filas son de alrededor de dos horas, según he visto en las noticias. Así que todavía sigue el caos aquí. De hecho, ya se han reportado varias muertes relacionadas al paso del huracán Irma por la Florida. Entre estos, el fallecimiento de seis ancianos del centro de rehabilitación de Hollywood Hills por la falta de electricidad, así como tres miembros de una familia puertorriqueña quienes perdieron la vida intoxicados por el monóxido de carbono a causa de una planta eléctrica.